Saludos mis amigos de YouTube y bienvenidos nuevamente a este canal. En el día de hoy, ya que mucha gente me ha preguntado cómo se buscan los canales en un Roku TV, voy a enseñarles los canales locales con la antena. En mi caso, yo tengo la antena conectada en el techo de la casa, pero si tienen una pequeña pueden ponerla también al lado o arriba y pueden hacerlo. Aquí vamos, encendemos el televisor, este es el menú principal que nos sale, como pueden ver. Ahora vamos a ir a TV en vivo. Perdón. Solamente, ups, me equivoqué. Aquí vamos a TV en vivo y buscamos en nuestro control, déjame encender la luz para que se vea un poco mejor. Voy a buscar cómo encender la luz aquí. Y ahí encima de, cuando vamos a TV en vivo, en el control de Roku TV que es este, vamos a la estrellita esta que está aquí, y ahí nos dice escanear canales. Ya cuando vamos a escanear canales, ahí solamente ve, tengo una antena para buscar los canales locales de donde estemos viviendo. Y no tengo antena, quiero los streaming. Sería en, tengo una antena y sí, queremos todos los canales. Ahí, el televisor va a empezar a escanear y va a empezar a buscar todos los canales locales que encuentre mediante la antena que tengamos. También depende la antena que pongamos, la potencia que tiene, si es de 40 millas de rango, 50 millas, 60 millas. Sabemos que mientras más largo sea el rango, pues más canales vamos a obtener y a lo mejor hasta de mejor resolución o calidad. Ya aquí, ya aquí como vemos, ya terminó el segundo paso. Ahora va a escanear los canales de cable. Pero como yo no tengo el cable, vamos a omitir este paso. Y aquí, ves, como puede ver aquí, encontramos 46 canales locales. Aquí ponemos, listo. Y ya como pueden ver, aquí tenemos todos los canales locales. Hacia arriba, hacia abajo para cambiar los canales. Si le damos para este lado, nos sale la guía de canales. Como pueden ver, todos estos canales que ven por aquí son locales, los cuales coge en el área que yo resido. Y aquí pueden ver, todos estos canales son con la antena que tenemos para coger estos canales locales. También tenemos la opción de coger algunos canales también de radio, de nuestra emisora local, de radio también. Pero eso es para que tengan una idea de cómo pueden buscar los canales en su Roku TV, ya que algunas personas me han preguntado. Aquí le damos para atrás, volvemos al menú principal. Y si les gustó este video, regálenme un like, compártanlo con personas que tengan el mismo problema, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. Nos vemos.